La Secretaria de Salud María Cristina Lesmes informó que desde esta semana dos laboratorios más se unieron a la tarea del procesamiento de pruebas de COVID-19 en el Valle del Cauca. Se trata del Laboratorio del Centro de Investigación Científica Cauca Seco y el de Hematoncólogos de Occidente. Actualmente, las pruebas de pacientes se procesan en el Laboratorio de Salud Pública Departamental, la Universidad del Valle, el Hospital Universitario y los laboratorios del Centro Médico Imbanaco y la Fundación Valle del Lili. Así las cosas, ya son siete los laboratorios con los que cuenta el departamento. Siete laboratorios donde estamos procesando alrededor de 500 pruebas diarias que pueden incrementarse un poquito con la consecución de unos reactivos extras con lo que estamos planteando con el Instituto Nacional de Salud que nos va a hacer una donación a los laboratorios que procesan de forma sin valor a la sociedad en el Valle del Cauca, la Universidad del Valle, Cauca Seco y el Laboratorio de Salud Pública Departamental. Con eso esperamos implementar un poco más el número de pruebas que se realizan en el departamento. Con la entrada en servicio de estos dos nuevos laboratorios, el Valle del Cauca queda en la capacidad de procesar todas las pruebas que se tomen diariamente. Sin embargo, hoy somos autosuficientes y estamos tomando las pruebas en las que se requieren, se logran procesar en el departamento con excepción del fin de semana donde tenemos una disminución de las mismas y esperamos corregir eso rápidamente. Hoy tenemos un índice de positividad de cerca del 7%, es decir que de cada 100 pruebas que se toman salen positivas el 7%, eso es un valor relativamente bajo que dice que la vigilancia epidemiológica se está haciendo alrededor de las personas y probablemente con un número de personas que tienen algún síntoma pero que definitivamente no es la enfermedad. Son siete laboratorios donde se procesan diariamente alrededor de 500 pruebas, aumentando así la capacidad de detección y control del COVID-19. Se hace de forma diaria de lunes a domingo y adicionalmente hay algunas EPS que están procesando sus pruebas fuera de la ciudad de Cali. Sura las procesa en Medellín, nueve EPS Ecosalud en Bogotá. Eso incrementa un poco el número de pruebas que se hace y le permite al departamento ser autosuficiente. La Secretaría de Salud indicó que, a pesar del aumento de casos positivos en el Valle del Cauca, las cifras son relativamente bajas de acuerdo con la cantidad de población. Nosotros hicimos una compra de 100.000 pruebas rápidas que debieron haber entregado el 25 de abril, no han llegado. Estamos organizando nuestro kit de pruebas para hacer la verificación de la capacidad de resultados de la misma y esperamos que entren. Ya está definido el protocolo de toma de pruebas rápidas cuando nos queda claro que solamente son positivas después de los siete días, pero especialmente después de los 15 días de haber tenido la enfermedad. La prueba rápida no es diagnóstica, la prueba rápida es de tamizaje, que nos permite demostrar que hay unas personas que en ese momento de tomarse la prueba no tenían la enfermedad o que en el momento de tomarse la prueba ya vienen con la enfermedad o ya la tuvieron hace rato. Es una prueba de tamizaje poblacional no diagnóstica que nos ayuda a definir cuál es la situación de la ocurrencia del COVID-19 en el departamento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!